Esta es Santa María de Taúl, es la que más fácil podéis visitar porque tiene horario de parroquia normal y coherente, es la iglesia del pueblo, y abre desde las 10 hasta las 7, sin interrumpidamente. Enlaceso gratuito, así que vamos para adelante, a ver que nos encontramos dentro. Esta es Santa María por dentro, y quizás de todas las iglesias, es la que tiene más imprensión románica de todas. Al menos de lo que se ha conservado. Esto es lo que yo me esperaba encontrarme dentro de San Clemente. Como veis, tiene muchos restos de pintura. Están aquí, coño. Vale, si digo que se apaga la luz, voy a que darle el interruptor. Y como veis, pues tiene muchísimos restos de pintura. Esto se impresiona bastante. Fijaos los detalles. Y, por supuesto, el ácido, es lo que más caro ya tiene. Dedicado a la Virgen María, de ahí el nombre de la iglesia, en lugar de San Clemente, que me parecía el Panto Creator. Como ya hemos comentado bastante en el artículo. Es una pena, porque me he enterado que hasta hace muy poco había una reproducción en San Clemente, de tal y como estaba en su forma original, antes de que trasladara el lienzo al Museo de Artes de Cataluña. Ahora no está, en su lugar han puesto el mapping ese que habéis puesto en el artículo también. Y a mí personalmente, pues, ¿qué queréis que os diga? Si entro y me encuentro con las pinturas, aunque no sea la verdadera, pero me hace el efecto de lo que yo estaba buscando, ¿no? O de lo que cualquiera busca al venir de aquí. No sé, no encuentro justificación ni razón del motivo por el que ahora mismo está vacío. No sé, si pudiera… Si fuera por mí, desde luego, la volvería a poner aunque fueran reproducciones. Eso sí, esta iglesia es muy bonita, ¿eh? Gracias.